Para el Partido Socialista el objetivo de Vox no es otro que... ...reventar las sesiones plenarias, que no vienen a hacer política, que no vienen a construir, que no vienen a sumar. Por lo que la única solución para los de Manuel Hernández no es otra que cortarlo de raíz. No se deben alimentar discursos de ese calado, que además son falsos, son engañosos, son mentirosos, son hipócritas... ...y lo único que sirven es para crispar y para tensionar. Precisamente por ello ha sido una de las formaciones que ha apoyado la suspensión tanto de la sesión de hoy como la de mañana. Sí sería necesario abrir un periodo de reflexión, de opinión, de valoración... ...y que todos los grupos políticos, nos metemos absolutamente todos, lleguemos a un acuerdo, un entendimiento. Con ello el PSOE aboga por un acuerdo de la mayoría de los grupos... ...que permita el desarrollo con normalidad de las sesiones plenarias. ...y hay que levantar la voz para decir que...